El ministro de transporte Jorge Eduardo Rojas visitó la ruta del Sol Sector 2 y aprovechamos para preguntarle sobre la importancia de la construcción del proyecto vial para el país. Este es un proyecto que va avanzando, son un poco más de 600 kilómetros de vía en Ruta del Sol que estamos trabajando con un consorcio como es Ruta del Sol. Aquí venimos hoy a revisar los avances, los problemas, a solucionarlos, a poner planes de choque, a mirar cronogramas. El ministro se comprometió a prestar sus buenos oficios para que la obra continúe avanzando. Nosotros como ministerio hoy salimos con unas tareas bien importantes para que le colaboremos al consorcio en, por ejemplo, tareas medioambientales, en hacer gestiones ante la ANLA, en mirar ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, algunas cosas. A la visita del ministro también asistió el presidente de la concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti, quien mencionó la importancia de esta actividad. Los avances de la Ruta del Sol Sector 2 son evidentes, como lo señala Ricardo Paredes, director de contrato de Consol en el Tramo Sur, quien también estuvo presente en el evento. Bueno, el avance de la obra, hoy estamos con cuatro frentes de obra trabajando en simultáneo, estamos en Boyacá, estamos en Santander, estamos también en el Cesar y también trabajando en la transversal Gamarra-Río de Oro. Tenemos cuatro frentes que estamos trabajando y yo creo que los avances están de acuerdo a lo programado, estamos avanzando bastante bien. Durante su recorrido, el ministro participó en un comité de obra realizado en el puente ermitaño y conoció y destacó la labor que desarrollan las mujeres en la construcción del proyecto vial.